Hoy ya es miércoles, miércoles ombligo de semana y 7, 7 de julio del 2021, 7 días de este ya el séptimo mes de este año 2021, un mes y yaño difíciles, un mes y yaño complicados, un mes y yaño preocupantes, difíciles, complicados y preocupantes en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas de salud con esta pandemia, con este enemigo mundial, el COVID o la COVID-19 y por supuesto lo que nunca, nunca puede faltar, los temas de corrupción y de la mano, de la mano de la corrupción como usted lo sabe, los temas de inseguridad, los temas que triste y lamentablemente tienen a pueblos enteros sometidos, que tienen a pueblos enteros bajo el yugo, que tienen a el resto de habitantes viviendo con el miedo y el terror, de verdad, porque los grupos criminales cada vez se empoderan más, porque grupos criminales cada vez toman más el control y avanzan territorialmente, así como usted lo escucha. Las prácticas que comúnmente, que constantemente se repiten, que son las de la extorsión, secuestros, violación de mujeres, asesinatos y demás. Los asesinatos, por supuesto, para sembrar el miedo y terror y poder, pues poder ellos llevar a cabo estas prácticas delictivas, para poder ellos, pues salirse con las suyas, para poder ellos, por supuesto, tener el control absoluto, así como usted lo escucha y triste y lamentablemente, pero es a nivel nacional, en todo el país, los grupos criminales tienen presencia, en todo el país, en todo el país, los grupos criminales tienen el control y en todo el país, triste y lamentablemente, hacen de las suyas. Ya no lo hacen como antes, que se dedicaban al trasiego de drogas única y exclusivamente, no. Ahora, ya también le quitan lo que con mucho esfuerzo y sacrificio, y de manera honesta, usted hace. Lo que con mucho esfuerzo y sacrificio, por supuesto, consigue, para llevar el pan de cada día a su familia, para buscar, desde luego, el mejoramiento de las condiciones de vida de sus propios seres queridos. Así, los criminales con este tema de las extorsiones, le arrebatan lo suyo y que en la mayoría de las ocasiones, las autoridades, tanto municipales, estatales y federales, abandonan a sus habitantes. A pesar de los gritos, los gritos de desesperación, de justicia y de, por supuesto, seguridad, esto no les importa en lo absoluto a los gobiernos. Y ahí está. Y ahí están los grupos criminales, cada vez más empoderados, cada vez haciendo y dando muestras de músculo en donde tienen el control, en donde tienen, por supuesto, presencia, que es cada vez mayor, cada vez tienen control en más y más municipios, comunidades, estados, en nuestro país. Pero, se ve más, se ve más marcado este tema en donde la corrupción impera, donde la corrupción es parte fundamental, donde, por ejemplo, el Estado de Michoacán, el Estado de Michoacán, que ocupa los primeros lugares en tema de corrupción. El Estado de Michoacán, donde pareciera, escuche ustedes, se lo he dicho constantemente, que pareciera que fuera un requisito el ser corrupto, porque el actual todavía gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, ha permitido todo, ha tolerado todo, ha apapachado, ha, desde luego, por allí, protegido, a el resto de corruptos. Uno de ellos, su compadre, que está y ha estado al frente de tránsito del Estado, que ya lo habían movido por esos temas, señalamientos de corrupción, y responsabilidad, por llegar a trabajar en estado de veredad y prepotente, y demás, en todos los sentidos, pues, incluso agrediendo a mujeres. Y me refiero a Jorge Alvarado Cerrato. Jorge Alvarado Cerrato, que ha estado al frente de tránsito del Estado, en esta administración, con Silvano Aureoles Conejo. Es su compadre. Así, como usted lo escucha. Los señalamientos constantes de testimonios, de testimonios víctimas de las extorsiones. Y esto no les ha importado en lo absoluto nada. Los señalamientos constantes en contra del propio Jorge Alvarado Cerrato, por elementos, incluso, de esta dependencia. Así, como usted lo escucha. Pero eso no le ha importado en lo absoluto a Silvano Aureoles Conejo. Al contrario, lo ha protegido. Y, escuche usted, este hombre, Jorge Alvarado Cerrato, yo recuerdo, más o menos, su historia de cómo comenzó, cómo fue haciendo allí su carrera. Como elemento, era un elemento de tránsito. Y, lo recuerdo, digo, un elemento de tránsito que, pues, no tenía, valga la riqueza que hoy ha acumulado. Por supuesto, era uno más en la dependencia de tránsito. Pero, conforme fueron llegando los políticos, porque él es originario de Zitácuaro, y la mayoría o el resto de políticos y gobernantes en el estado de Michoacán, han sido de esta región, de Zitácuaro, Huetamo y demás. De estas regiones. Y él, con las amistades quienes fueron llegando como gobernadores, lo fueron acomodando, jerárquicamente hablando. Lo hicieron delegado, delegado de tránsito. Como delegado de tránsito, comenzó a hacer de las suyas. Comenzó a enriquecerse con estas prácticas de la extorsión. Y, pues, bueno, una vez por allí que llegó la comisión, en la administración pasada, de hecho, la Comisión para la Seguridad del Estado de Michoacán, que la encabezó propio Alfredo Castillo Cervantes, entonces, escuche usted, en ese entonces, siendo subsecretario de Seguridad Pública, el hoy Adolfo Peralta, a él le llegó un reporte, una queja, una denuncia, de unos ciudadanos, unos habitantes de Acuizio del Canje, que los había extorsionado, unas personas que llevaban una camionetita con madera, con leña, incluso, para su hogar, para su cocina. Una camionetita con madera que habían recogido en las montañas. Este señor, Jorge Alvarado Cerrato, junto con, por allí, el Chucky, los detienen y los comienzan a espantar, a presionar, a buscar, hasta lograr la extorsión. Le quitaron 60 mil pesos, 60 mil pesos para no quitarle su camionetita y no, supuestamente, no ponerlos a disposición por un delito que no se había cometido. Era, le repito, leña para, pues, la cocina. Así, como usted lo escucha. Lo denuncian ante la Secretaría de Seguridad Pública, el subsecretario de Seguridad Eloy Adolfo Peralta, mejor conocido como el Yankee, uno, uno de los, terror también, también, terror aquí en, en Michoacán, pues, este, los llama, los cita. Y, después de conocer la historia, los, les pide que paguen los 60 mil pesos. Pero, incluso, o sea, sí pagaron, pero pagaron el doble. 60 mil para regresar a quienes habían extorsionado, a los habitantes de Acuizio, y otros 60 mil que se supone ya se quedó allí con ellos el Yankee, el Adolfo Peralta. Eso, los salvó de ponerlos a disposición. Eso, con eso, salvaron su estancia todavía en tránsito del Estado. Porque, si no hubieran pagado el doble, los hubieran consignado. Los hubieran puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Pero, pagaron la cuota. Pagaron allí el costo. 60 mil pesos más. Y así, constantemente, como esa, como esa práctica, se repitieron en muchísimas ocasiones más. Y que se siguen, se siguen repitiendo hasta la fecha. El día de hoy, ya como director de tránsito del Estado, por supuesto, tiene todo el Estado. Obliga a todos los delegados a que le tienen que entrar mes con mes, mes con mes, con su cuota. Los delegados, por supuesto, tienen que sacar para pagar esa cuota, esa mensualidad. Que oscila, dependiendo de la delegación, pero, desde los 10 mil hasta 20 mil o más de pesos por mes, por delegación, en el Estado de Michoacán. Eso, por un lado. Entre otras, entre otras cosas. Es más, los obliga incluso a que en su cumpleaños tienen que llevarle el regalo, tienen que ir a llevarle el detalle. Así, como usted lo escucha. Jorge Alvarado Cerrato, el que usted está viendo precisamente ahí en sus pantallas, a mis espaldas, él es el más corrupto en la historia de tránsito del Estado de Michoacán. Y que, por darle voz a las víctimas de extorsión, por darle voz a quienes han sido extorsionados por tránsito del Estado y por este hombre, Jorge Alvarado Cerrato, pues, nos tiene denunciado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, queriendo intimidar primero con amenazas y demás hasta llegar al, pues, a la Fiscalía con sus denuncias y presionando, por supuesto, con el gobernador del Estado de Michoacán para que procediera sus denuncias en contra nuestra. Y, incluso, escuche usted, las denuncias de este hombre por instrucción incluso del propio titular del Ejecutivo de Silvano Orioles Conejo, su compadre, fueron a parar a la Fiscalía Especializada, escuche usted, una Fiscalía Especial o para delitos especiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán. Ahí están las carpetas de investigación que, por supuesto, a las que hemos respondido y nos hemos defendido. Y seguiremos allí, por supuesto, dándole continuidad a estos temas en la Fiscalía General de Justicia. De estos y otros, entre otros. Pero bueno, así, como usted lo escucha, esta administración de Silvano Orioles Conejo la más corrupta en todos los sentidos. Y por ese motivo, por el tema de corrupción, pues está allí la presencia de los diferentes grupos criminales en toda la geografía, en toda la geografía michoacana, en el oriente, en el poniente, en el sur, en el norte, por todos lados, grupos criminales que tienen sometidos a los productores de guayaba, por ejemplo, en el oriente de aguacate, entre otros productores agrícolas. y que a todos, a todos los someten, a todos los obligan a entrarle con su cuota y que son cuotas desde los igual 10 mil dependiendo del producto a lo que se dediquen, a la actividad que se dediquen en sí, hasta los 20, 30 mil pesos por hectárea, por hectárea al mes. así como usted lo escucha. Y que por estos motivos y que después de que el propio pueblo, los propios habitantes, cuando llega el cansancio y el hartazgo, han tenido, y sí, y olvidados por el propio gobierno o los gobiernos tanto municipales, estatal y federal, han tenido que tomar la difícil decisión de tomar las armas e instalar barricadas para ser ellos los que se encarguen de la seguridad, para ser ellos los que se encarguen de cuidar de su patrimonio, para ser ellos los que se encarguen de cuidar de la integridad de todos, de todos sus habitantes. Y cuando han tomado esta decisión, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, los ha llamado delincuentes, los ha llamado criminales, así como usted lo escucha, pueblos que por hacer uso de este derecho, porque es un derecho en un determinado momento cuando el gobierno no cumple con lo que le corresponde, tienen que buscar la forma de ellos cuidar, de ellos tratar de garantizar la seguridad por su propio pie o demás. Así, así como usted lo escucha, el gobernador Silvano Aureoles Conejo los ha llamado en repetidas ocasiones delincuentes, como lo hizo también con el profesor que agredió en Aguililla, Michoacán, por manifestarse, por exigirle seguridad y justicia y por supuesto el libre tránsito porque no pueden salir como usted lo sabe, por ese motivo el gobernador después de agredirlo y para justificarse también lo llamó delincuente, también lo llamó criminal, una de las prácticas muy comunes del gobernador del estado de Michoacán y que ahora después de que en el estado de Michoacán o el estado de Michoacán se está cayendo a pedazos por el tema de inseguridad, el gobernador ausente, el gobernador pues haciendo el ridículo en la capital del país llamando la atención de los medios de comunicación para por supuesto atraer los reflectores, las cámaras así sin importarle lo que está pasando en el estado de Michoacán sin importarle que en estos últimos días van más de 10 feminicidios, 10 asesinatos de mujeres que en estos últimos días son decenas de homicidios en general que se han registrado en el estado de Michoacán que en estos últimos días el estado en el estado de Michoacán se siguen incrementando los índices delictivos no le importa en lo absoluto nada el estado de Michoacán lo único que le ha importado es enriquecerse porque ya verá ya verá lo que ya en estos días en estos días conocerá propiedades y propiedades y más propiedades del propio titular del ejecutivo de Michoacán que no tenía al inicio de la administración que no tenía de verdad al inicio de esta administración que encabeza el día de hoy que está por concluir el día de hoy tiene propiedades en Zitácuaro un búnker de hecho en Zitácuaro en Michoacán así donde vivía o donde tenía una casa que de siempre de años una casita por allí o una casa más o menos en sí pues ahora no ahora es una mansión compró todas las propiedades de allí cercanas no tumbó la fachada la fachada está o se conserva original pero por dentro hizo por allí este búnker son hectáreas hectáreas y la tiene incluso con malla por todo alrededor circulada en la parte superior con malla y como con plástico tejida de plástico color verde pasto o algo así así como usted lo escucha ya conocerá estas historias de esta estos señalamientos de enriquecimiento del propio titular del ejecutivo que además escuche usted es de los gobernadores que no han podido comprobar miles y miles de millones de pesos con señalamientos como el gobernador más corrupto más corrupto del país que tiene por allí cuando menos sin comprobar escuche usted 16 mil una parte una parte 16 mil millones de pesos 16 mil millones de pesos de una parte como le digo pero hay señalamientos del seguro popular señalamientos por fraude híjole con esto el programa que desde el inicio de su administración se comprometió a llevar y sacar adelante de dar mil tractores por año al mismo número por supuesto de agricultores y que nada más los extorsionó nada más los defraudó les sacó el dinero lo que le correspondía dar a cada uno de ellos y no les entregó sus tractores ni siquiera les devolvió la parte que ellos dieron de todos y el resto de programas hasta del tema de salud aprovechándose por supuesto de esta pandemia y también le sacó provecho pero bueno es tema que le corresponde a investigar en un determinado momento a pues las auditorías tanto local que de la local lo dudo de la auditoría superior del estado de Michoacán y lo dudo porque el actual auditor es un auditor carnal es un auditor que pues está quedó allí a modo porque incluso se tuvo que billetear a diputados para que por allí se hicieran amigos compadres y demás del titular de la auditoría superior de Michoacán para cuidarlo blindarlo y que este a su vez por supuesto blindara al gobernador del estado pero está la auditoría superior de la federación y por supuesto también están pues otros órganos de inteligencia y demás que usted conoce para investigar como lo han hecho con otros gobernadores y que este puede ser el motivo y miedo del gobernador de Michoacán Silvano Orioles Conejo para protagonizar y andar de aquí para allá llamando la atención de los medios de comunicación para buscar un acuerdo o tratar de buscar por allí hacer un acuerdo con el gobierno federal y evitar ser llamado a rendir cuentas pero bueno ya veremos que pasa en los próximos días ya veremos que pasa ahora después porque el titular del ejecutivo de Michoacán ni siquiera quiere entregar la pues su gobierno no quiere comenzar con la entrega recepción y lo dice ha dicho claro que él no entregará o no iniciará con esta entrega recepción hasta que no pues le digan claro dice él luego de presentar sus por allí pruebas que ha insistido incluso en llevárselas al presidente de la república y además el trato preferencial que quiere de el titular de la suprema corte de justicia de la nación que nunca fue recibido ni por el presidente ni por el titular de la suprema corte de justicia de la nación quien si lo recibió fue el fiscal general de la república Gers Manero pero esa es la institución esa es la institución correspondiente esa es la institución donde se debe de poner la denuncia donde se deben de llevar las pruebas si es que las hay él había dicho días antes de comenzar con todo este teatro había dicho que no tenía pruebas que era muy difícil tener pruebas de eso y que no no había pruebas pero bueno ahora dice tenerlas así las cosas en triste y lamentablemente en el estado de Michoacán